Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En esta oportunidad estamos invitando desde la Secretaría de Salud y Acción Social a un festejo del Día de la Mujer que se va a llevar a cabo en la plazoleta General Belgrano a partir de las 18 horas, se invita a todas las mujeres, familias que quieran participar. La idea es hacer una mateada, una jornada recreativa a partir de las 18 horas para poder reivindicarnos como mujer y seguir adquiriendo derechos. La idea es que sea una tarde diferente, vamos a hacer juegos, vamos a bailar y a compartir el momento con las mujeres. Se están generando nuevas leyes y nuevos proyectos de ley para lo que es el derecho a la igualdad y a la paridad de género. Hace muy poco salió la ley de paridad que habla de los cargos políticos y los cargos jerárquicos donde tiene que haber una igualdad de género tanto de varones y mujeres. También con todo lo que se ha avanzado en violencia de género, con la ley 12.569 que habla de lo que es la ley de violencia familiar, ha tenido un gran avance. En estos últimos años, tanto los juzgados como Fiscalía y las comisarías de la mujer trabajan para garantizar los derechos tanto de las mujeres víctimas de violencia como de los grupos familiares. Es importante que todos tomemos conciencia y trabajemos sobre este tema para poder seguir reivindicando derechos y tener una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, vuelvo a repetir, mañana 8 de marzo a la plazoneta General Belgrano, 18 horas, los esperamos, las esperamos a todas las mujeres a venir a festejar nuestros días, a reivindicar nuestros derechos, a ejercer el derecho a la recreación. 18 horas en la plaza General Belgrano a compartir una mateada y un momento con pares y amigas. Vamos a bailar y a disfrutar de nuestro día como nos merecemos. Sabemos que a nivel nacional va a haber una marcha, pero creo que nosotros como ciudad propusimos hacer una jornada recreativa para poder disfrutar y poder reivindicarnos de forma diferente. Gracias por ver el video. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Aquí te voy. Adiós. Trabajas. Trabajas. Soy Ana Córdoba, la Presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Plaza Alvarado. Quería comentarles que el sábado 10 de marzo, en las instalaciones del Club Ferroviario, se va a llevar a cabo el sexto encuentro Mujeres en Acción. Es una propuesta destinada a todas las mujeres de la comunidad para pasar un rato de entretenimiento con música, show, sorteos. Así que, bueno, las esperamos a todas. La cena se hace a la canasta, pero también se puede adquirir en las instalaciones del Club. El señor Marcelo Salvatierra ahí está colaborando también con nosotros y pone su cantina, así como el Club Ferroviario, que nos cede gratuitamente las instalaciones. Y también contamos con la colaboración del municipio, de los comercios, bueno, y de toda la comunidad en general. Así que, bueno, esperamos a todas las mujeres el sábado 10. Mujeres en Acción es la propuesta para pasar una noche muy entretenida. Y, bueno, es un aporte que hace nuestra entidad con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los hombres solamente, mirá, los pocos que hay son Marcelo, Marcelo Salvatierra, que está con la cantina. Seguramente algún fotógrafo, el DJ, no sé, por ahí hay algún cantante, algún bailarín. Pero, bueno, más que eso no. Bueno, la propuesta surge porque, bueno, nosotros mayoritariamente en nuestra sociedad de fomento somos mujeres, siempre estamos muy activas, siempre estamos en acción, como la mayoría de las mujeres de nuestra comunidad y del país, ¿por qué no? Y, bueno, entonces surgió esta posibilidad de hacer una jornada, más que nada de esparcimiento, de entretenimiento, de diversión, únicamente para mujeres. Ya sé, como te decía, esta es la sexta edición. Así que, bueno, las esperamos a todas. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido. Nosotros tenemos que llegar a Alcina y San Martín y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el pozo de bombeo que más o menos serán en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. Y la gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, muy... A mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada y, bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo seguramente les va a estar pasando la cruz. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Queremos informarles desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo que a partir del 5 de marzo, junto con el comienzo del ciclo lectivo hasta el 23 de marzo, van a estar abiertas la inscripción a talleres. Hay una nómina importantísima de talleres. Así que a escribirse, a averiguar, a ver, a potenciar todo lo que es la educación formal con la educación no formal que oferta el municipio de Maipú. Se han acordado con el Intendente un montón de talleres la apuesta desde que Matías Rapalini está en Intendencia se ha aumentado. Año a año la oferta es más grande, hay más diversidad en la oferta de talleres culturales y tradicionales en el municipio de Maipú. Este año inaugurando con la llegada de los talleres el espacio nuevo que es el Nido, el Núcleo de Innovación y Desarrollo de oportunidades donde se brindará una gran cantidad de talleres todo lo que sea danza, música, cocina, articulado con el INTA lo que sea costura, tejido, telar y también van a estar todos los talleres de digitalización con el gabinete de computación. Así que, bueno, la oferta va a ser amplísima en un nuevo espacio con comodidades y con la tecnología necesaria al alcance de nuestra gente porque los talleres pueden ir desde los 5 años hasta la edad que deseen ir están divididos en esta división por niveles tenemos arriba de 100 talleres con arriba de 200 horas de clases en los talleres que tenemos en Maipú, Las Armas y Santo Domingo en todo lo que es la Escuela de Arte va a quedar todo lo que es la producción artística en pintura, dibujo, cerámica, escultura mosaiquismo, soguería, platería y en el otro nido, en el nido lo que indiqué en el Leopoldo Marellal va a quedar todo lo que es teatro integrado y teatro y también algo de coro así que en el museo va a quedar el taller de fotografía va a estar en todos estos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura se van a estar desarrollando con las comodidades necesarias los talleres aquí en el edificio de Cultura estamos desarrollando a nuevo los baños que era algo que una deuda pendiente de hace mucho tiempo y bueno, van a tener también los baños nuevos en su espacio renovado así que bueno, con todo esperando para tener un año brillante como lo fue el del año pasado pedir por favor seriedad en el que se anota en el taller si se anota, ir al taller porque si no le está quitando un cupo o un lugar a otro que por ahí lo desea y queda anotado en lista de esperas también esta responsabilidad que tiene que ser compartida porque uno pone la logística, apoya con todo pero también está la responsabilidad del ciudadano en valorar este taller toda una formación gratuita que es nada más y nada menos que el recurso del mismo ciudadano puesto al servicio del ciudadano y también utilizarlo y aprovecharlo para un desarrollo productivo que hay muchos, la mayoría de los talleres posibilitan este desarrollo productivo para la localidad y también concurrir, tratar de no faltar tratar de estar siempre presentes y ser parte de los talleres municipales este es por ahí el compromiso que se pide a los vecinos puede no gustarle, puede optar durante el año por cambiar y multar a otro taller también si así lo desea pero bueno, esperarlo porque la verdad que la cantidad de profesores, la calidad de profesores son todos profesores recibidos o instructores de muy buen nivel así que tenemos mucho recurso humano ya de nuestra comunidad entonces se está utilizando también nuestra mano de obra local para el desarrollo de talleres todas estas políticas están al servicio de nuestra comunidad así que a partir, reitero, del 5 de marzo pueden ya ir a averiguar al Nido a este lugar que está en la calle Alsina entre inmigrantes y José Hernández así que bueno, pueden ir ahí a ese espacio a averiguar que se van a canalizar todas las inscripciones desde allí así que los esperamos a disfrutar durante este ciclo electivo 2018 de los talleres municipales hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro